Hey, hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, mira me encuentro en este majestuoso mirador Este mirador esta ubicado en la carretera que de Santa Ana conduce hacia Sol Sonate Uy, tan asustando Y mira, aqui tenemos a, como se llama esta colonia, Las Cruces, que seria Las Cruces, no se como se llama muy bien Y alla tenemos la laguna de Chalchuapa Osea, aqui que lugar mas bonito amigos Y este apenas es el primer mirador que vamos a encontrar en la carretera, como te lo dije, de Santa Ana a Sol Sonate Mas arriba hay mas miradores, que es para donde vamos Asi que quedate en este video, porque te los voy a mostrar todos Osea mira, los carros vienen de este lado, yo dejare el mio parqueado aqui Y te vienes por aca, y aqui estan las graditas Para que puedas subir Y tambien hay una rampa, pues para personas en silla de rueda Que bonito, lo han pensado muy bien Y aca tenemos todo esto Para que te vengas a tomar las respectivas fotos Con tu familia A disfrutar, y a mirar, y a apreciar Este hermosa, esta hermosa vista Continuamos con el video Vamonos, a la siguiente Amigos, llegue al segundo mirador Este creo que es un poco mas turístico Porque mira, aqui hay ventas Hay ventas de fruta Y aqui al parecer Ya la vista es un poco mejor Ya no hay muchos arboles Y estamos un poquito mas alto No esta muy lejos del primero Esta quizas como a unos 200 metros despues La verdad no es mucho Asi que vamos a ver, mira Tiene su venta de De cactus O nopales, no se como se le llaman Y tiene sus basureros Vamos a ver Mira, aqui se mira un poquito mas alto Ya se mira mas la carretera Siempre se mira ya la laguna Las cruces de ese lado Y no estoy seguro Si hay otro mas adelante O si este es el ultimo mirador El segundo y el ultimo De hecho pues si hay otro mas adelante Me voy a detener Y también se los voy a mostrar Pero no estoy seguro Si yo creo que este es Este es el ultimo Asi que mira Esta super bonito La vista de este lugar Hola amigos Acabo de dejar la carretera Hace como un kilometro atras Y quiero mostrarles algo Miren Ando por estas calles Quiero mostrarles algo Bien interesante De este lugar amigos Pero es que no se Si realmente Este permitido hacer Lo que Lo que voy a hacer Pero yo lo quiero hacer Mira por aqui Hay como una Una escuelita O clínica No se que sera Acá Una cacha de fútbol Mira 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 Eso Eso quiero hablarte Mira Lo que tenemos ahi enfrente Wow Mira Mira es una avioneta Es una avioneta La ven Wow Son dos avionetas Amigos Eran dos avionetas Ya habia venido aqui Una vez Hace un par de añitos A celebrar Una fiesta Un cumpleaños Esta vez Vengo igual A celebrar Un cumpleaños Tambien Para la misma familia Y wow La primera vez vi Mas avionetas Y quiero ver Si las veo Esta vez aqui tambien Y quiero ver Si hoy me encuentro Con mas avionetas O si solo esas fueron Las unicas que habian Espero que ustedes Alli En casita Hayan logrado Virlas Eran amarillas Wow Que chivo Vamos a ver Si encontramos mas Y no me pregunten Donde ando Porque no tengo Ni la mas Mínima idea De donde ando aqui No se No se Solo se que Deje la carretera Hace como Ya dos Tres kilometros Atras Y esta es la unica Entrada Que hay por aqui Es la unica Entrada Que hay No conozco Otra entrada Ni salida Este Y bueno Y bueno En la entrada Es la carretera Que de Sonsonate Va Hacia la libertad Asi de silla Asi de silla Rótulo Que mostre Que mostre A la hora De entrar Pues dijo Ah Que esta De aqui No me dijeron Nada Y creo que Ya voy llegando Al lugar Donde va a ser La fiesta Pero wow Que bonitas Avionetas Encontramos Amigos Bueno Vaya de regreso De salida Si Si puedo Si puedo Este Les grabo Otra vez Las avionetas Ok Nos vemos Y aca se llego 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 Y aca se llego